¡Suscríbete al canal! Todos sabemos que el país estaba enmarañado, entrabado y capturado por intereses mezquinos, muy convenientes para unos pocos. Enfrentamos esta lucha contra la corrupción como Dios manda, de frente y sin miedo. Por eso, la última publicación del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción nos coloca en el segundo lugar en la medalla de plata en toda la región de América Latina para luchar en contra de los chorizos y los chanchullos que tanto daño nos han hecho por décadas. Y sabemos que también usted lo percibe, compatriota. Para mí eso es lo más importante. Según la última encuesta de Sid Gallup, la corrupción dejó de ser uno de los principales problemas del país, a diferencia del 2021, cuando más del 40% de la población la consideraba el principal problema. Ya no. ¿Por qué? Porque estamos logrando vencerla. Ustedes lo saben, lo decían las abuelitas, la luz es el mejor desinfectante. Por eso, esta administración le ha puesto el foco, ha abierto las ventanas para que todo aquello que estaba a oscuras, a puertas cerradas, ventanas con cortinas corridas, aparezca ante sus ojos. La denuncia de la presidenta ejecutiva de la Caja, doña Marta Esquivel, con respecto al terreno para el nuevo hospital de Cartago, se los pongo así, Cartago ha esperado años por ese hospital, lo merecen. Pero eso no significa que debamos invertir dinero para construir un hospital en una zona industrial, a la par de empresas que trabajan con materiales inflamables y peligrosos, en un terreno propenso a inundaciones, y por si fuera poco, escogiendo el lote más costoso. Aquí es claro que hubo intención de que saliera más caro el caldo que los huevos. Cartago merece un centro médico seguro y de primer mundo. Y nosotros lo vamos a hacer bien y con total transparencia. En esta misma línea, hemos presentado otras denuncias ante la Fiscalía por el deficiente manejo de los recursos y las malas decisiones que a toda luz atentan contra la estabilidad financiera de nuestra amada Caja Costarricense de Seguro Social. En el Ministerio de Hacienda, hemos abierto las cortinas para que entre la luz del sol a iluminar los multimillonarios casos de evasión fiscal que estaban escondiditos, durmiendo siesta en la oscuridad. El ministro Nogia Costa y su equipo se han puesto las pilas, la camiseta, para denunciar y cerrar docenas de empresas por incumplimiento tributario. Vean, 160 grandes empresas están en investigación porque declaran ser utilidad. ¿Cómo sobreviven? Gracias a una búsqueda de Medeplan con foco y lupa, empezamos a entender por qué acueductos acantarillados sigue sin dar la talla. Detectamos una estructura ilegal que nos cuesta una fortuna y que además afectan seriamente la gestión de proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo. Por eso, en el sexto país más lluvioso del mundo, no hay agua para las comunidades, las industrias, la agricultura o el sector turismo. Se acabó. Les garantizo que estamos eliminando todas esas aguas estancadas y malolientes en el AIA para lograr que el agua limpia fluya a su casa, a su negocio y que lleve progreso a todo el país. Recope inició una gran cruzada contra el robo de combustible, incluso llevando ante el Poder Judicial a los funcionarios involucrados. El mensaje es que estamos encendiendo la luz en toda la administración pública para avanzar hacia una Costa Rica más justa. Compatriota, de corazón le pido, únase a esta cruzada nacional. No coma cuento. Limpiemos nuestra patria para estar orgullosos de nuestro legado. Que Dios los bendiga, les dé la fuerza y la sabiduría para hacer de este país lo que sus hijos, usted y nuestra sociedad merecen. Muchísimas gracias. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor.